El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llegó hasta la sede de la Unión Europea para insistir y decirle al mundo que su país no tiene ninguna relación con la guerrilla de las FARC de Colombia. Con esa intención se reunió con el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Javier Solano. Desde hace mucho tiempo, Ecuador es víctima de un conflicto que no es nuestro y ha puesto mucho esfuerzo para evitar que ese conflicto se expanda. Para nosotros, las FARC son un grupo terrorista. Está en la lista de los grupos terroristas de la Unión Europea y, por lo tanto, así lo consideramos. Y nos satisface mucho el escuchar del presidente lo que ha dicho de la misma dirección, que hay que luchar contra eso y que no hay que dejarse milanar contra el terrorismo. Segunda, la Unión Europea respeta el derecho internacional y posiblemente el grupo de países que son más dinámicos en la aplicación del respeto al derecho internacional. Esos son los dos elementos de una posición europea. Además, el mandatario sostuvo un encuentro con el comisario europeo de Seguridad, Justicia y Libertades, el francés Jacques Barrot, con quien trató temas de inmigración. Correa emprendió su campaña sobre la posición ecuatoriana en el conflicto con Colombia ayer en España. Correa se trasladará de Bélgica a Francia, donde terminará su gira europea.